hebreos capítulo 10 versículo 14 dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y luego dice el 15 y nos atestigua el mismo espíritu santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré entonces quien es el que atestigua precisamente lo que dice el versículo 14 quien es el que atestigua que ya lo hizo perfecto usted que ya lo santificó porque eso es lo que dice hebreos 10 15 hebreos 10 14 porque con una ofrenda una sola ofrenda es decir con la ofrenda de de un cordero llamado jesús hizo perfectos para siempre a los santificados y eso nos da testimonio el mismo espíritu de que usted es perfecto en su espíritu usted dirá pero yo pienso cosas feas a veces cuando me enojo con mis padres a veces me dan ganas de agarrarlos a patadas un ejemplo no ese pensamiento no viene de dios pero es la mente de usted a lo mejor influenciada por satanás el diablo sin embargo él lo hizo perfecto en el espíritu usted es perfecto porque nació de nuevo y tiene la naturaleza divina en el espíritu de ustedes pero la mente necesita ser renovada a través de la palabra para eso estamos trabajando nosotros aquí trabajando en qué sentido de estar oyendo su palabra y renovando nuestra mente para pensar como los principios para pensar de acuerdo a los principios del reino de dios por eso estamos en este lugar para renovar nuestra mente y no creer que vamos a morir de enfermedades incurables no creer que vamos a morir un día de un accidente eso es importante porque su mente cambia y usted comienza a cambiar su declaración o su confesión de lo que usted habla en lugar de decir pues a lo mejor mañana no sé si el año que entra me voy a morir o voy a estar en un hospital con cáncer en lugar de pensar esas derrotas ¿por qué no piensa en el nombre de Jesús? yo voy a permanecer como dijo el apóstol Pablo por amor a vosotros yo sé que permaneceré sobre esta tierra eso dijo Pablo Filipenses capítulo 1 ahí viene entonces es importante que usted entienda realmente porque el Espíritu Santo lo guía a toda la verdad y da testimonio de que usted ya fue santificado en su espíritu da testimonio que usted es perfecto en su espíritu su alma piensa diferente su espíritu es perfecto y su cuerpo a lo mejor también no está alineado a la palabra porque su cuerpo a lo mejor ha respondido a sus palabras su cuerpo se ha enfermado más es porque usted ha pensado mal y ha hablado mal de repente estornuda a alguien y dice pues yo creo que me va a dar pulmonía yo creo que me va a dar gripa ahora el cambio de clima ahora entre octubre y noviembre pues cada año me enfermo yo lo más seguro es que me enferme usted está hablando lo que dice su mente no lo que dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice que usted no tiene por qué enfermarse en el nombre de Jesús comience a hablarle vida a su cuerpo y a declarar en el nombre de Jesús que usted no se va a enfermar que el cambio de clima no va a tener ni un efecto en su cuerpo porque usted es sano a través de la llaga de Jesús entonces su cuerpo reacciona a lo que usted habla si usted habla muerte va a reaccionar su cuerpo a la muerte si usted habla vida su cuerpo va a reaccionar a tener vida entonces por eso dice que el Espíritu Santo nos da testimonio él atestigua dice esto mismo atestigua el Espíritu que usted no es más un pecador en su espíritu usted no es más un pecador porque usted es un espíritu sabía que posee un alma y habita dentro de un cuerpo por lo tanto ya no se considere pecador porque muchas personas reciben a Cristo nacen de nuevo y dicen todavía seguimos siendo pecadores ¿por qué usted no es más un pecador? porque usted ya fue lavado con la sangre de Jesús por eso usted es digno delante de Dios que cometa ciertos pecados o errores de vez en cuando y le pida perdón a Dios pero usted por naturaleza ya no es un pecador usted tiene la naturaleza divina eso nos dice 2 Pedro capítulo 1 entonces el Espíritu Santo nos atestigua ¿qué más hace el Espíritu Santo? en el versículo 13 del mismo capítulo 16 de San Juan capítulo 16 pero cuando venga el Espíritu Santo dice el versículo 13 el Espíritu de verdad Él nos va a guiar a toda la verdad es decir el Espíritu Santo también tiene la función de guía está captando Él nos guía a toda la verdad yo antes conocía a Cristo pero no conocía toda la verdad San Juan capítulo 16 versículo 13 no conocía toda la verdad ¿qué verdad conocía? que Jesús era mi Señor mi Salvador pero a lo mejor no conocía que Jesús era mi Sanador también a lo mejor no conocía que Jesús es mi Prosperador también ¿me explico? o sea tenía una parte del Evangelio no conocía toda la verdad pero ¿quién fue el que me dio a conocer que Dios era bueno? que Dios no era el causante de las enfermedades que me venían el Espíritu Santo me dio a conocer la palabra de fe el Espíritu Santo me dio a conocer que Dios era bueno que si había alguien malo que torturaba que enviaba enfermedades era Satanás el diablo no era Dios el Espíritu Santo nos guió a todos ¿por qué cree que usted está en este lugar? ¿por qué no lo envió a otra congregación donde están todos enfermos? ¿por qué no lo envió a usted a ese lugar? si usted viene enfermo el día de hoy el Espíritu Santo va a hacer un milagro en usted y lo va a sanar ¿pero por qué no lo envió a otro lugar donde le enseñan salvación? que bueno son salvos se van al cielo nuestros hermanos en Cristo ¿pero por qué no lo envió a un lugar donde le hablan? no mira si estás pasando por una prueba escasez enfermedad de un hijo problemas familiares un hijo drogadicto es porque Dios te está probando ¿por qué usted no escucha esto aquí? ¿por qué Dios no lo envió a ese lugar? porque el Espíritu Santo lo guió a toda la verdad no a una parte de la verdad a toda la verdad por eso va a llegar un tiempo en que la mayoría de las congregaciones que creen en Jesús van a comenzar a hablar de esto ahorita muchos no lo hablan porque no lo conocen pero va a llegar el tiempo en que se va a expander la bondad de Dios ¿si sabía? entonces va a llegar un tiempo en que la mayoría van a hablar que Dios es bueno no van a creer que las enfermedades vienen de Dios ni van a creer que Dios los prueba con cosas malas va a llegar ese tiempo en que usted va a ir a otra congregación y dice ah caray escuché que Dios era bueno y que Dios no enviaba enfermedad ¿por qué cree? porque nosotros estamos como dicen picando piedra y estamos dale, dale, dale dale sea por los medios de internet sea en la plaza Tapatía en todo el lugar estamos llenando de la palabra de Dios sobre todo de la bondad de Dios estamos llenando todo este estado y a través de internet lo estamos haciendo a miles de personas de otras ciudades de otros países que ellos conozcan que Dios es bueno entonces por eso dice que el Espíritu Santo es el guía de ustedes Él nos guió a toda la verdad nunca nos va a guiar el Espíritu Santo a error ¿si sabía? a errar nunca nos va a guiar porque Él nos puede no nos puede guiar a la muerte del Espíritu Santo ¿verdad que no? Él nos guía a toda la verdad Él nos atestigua atestigua que ya somos santificados o apartados para Dios según Tesalonicenses capítulo 2 está conociendo las funciones del Espíritu Santo lo estamos conociendo Él cómo opera cómo actúa cómo funciona qué cuál es lo que Él hace para nosotros cómo es nuestro ayudador según Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 13 ¿ya tiene Tesalonicenses? está después de Colosenses después de Segunda Corintios Segunda Tesalonicenses Tesalonicenses capítulo 2 versículo versículo 13 dice así pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios dice Pablo respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad otra vez dice que somos santificados por el Espíritu Santo ¿verdad? nuestra santificación ha dependido de que el Espíritu Santo peró en nuestras vidas y nos hizo nacer de nuevo a través de la palabra o de la semilla que es la palabra de Dios pero dice que hemos mediante la santificación por el mismo Espíritu Santo es decir el Espíritu Santo cada día va tratando con nuestras vidas cuando usted escucha la palabra de Dios el Espíritu Santo ahí le está hablando y él está operando para que usted sea un apartado aún más para Dios que no se desvíe del camino y comience a comenzar a operar en otros principios diferentes a los principios de la fe por eso dice el versículo 13 él nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu pero también contribuye y la fe en algo muy importante que es la verdad Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida por la fe en quien en Cristo Jesús pero también por la fe en su palabra porque dice en San Juan capítulo 17 santificalos en tu palabra porque tu palabra es verdad es decir usted santificado en la palabra de Dios por la palabra que dio el Espíritu Santo usted es santificado usted se santifica a través de la palabra no se va a santificar a través de un ayuno lo está captando se va a santificar a través de su palabra usted va a entender que es un escogido de Dios o un vaya alguien apartado con una función especial aquí en la tierra porque la palabra escogido a veces la han tomado mal algunos cuando hablamos de escogidos muchos creen es que yo soy el gran elegido de Dios para esta función especial y ya se empiezan a comenzar a creer especiales y al rato se vuelven sectas pero no es así la palabra escogido si realmente significa santificados o apartados para Dios con la función de predicar el evangelio de sanar a los enfermos de liberar a los oprimidos etcétera de nutrir al cuerpo de Dios como dice Efesios capítulo 4 para que ustedes lleguen al conocimiento a un varón perfecto al nivel de la estatura de Cristo es decir que usted tenga el conocimiento que tuvo Cristo y que usted haga las mismas obras que hizo Jesús por consecuencia él constituye pastores maestros evangelistas profetas y todo lo demás constituye Jesús entonces usted puede entender todo lo que realmente hace el Espíritu Santo él somos santificados por él él participa en nuestra santificación primera primera corintios capítulo 2 primera corintios capítulo 2 romanos corintios primera corintios capítulo 2 en el versículo versículo 12 versículo 12 primera corintios capítulo 2 versículo 12 dice y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo dijo Pablo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido usted recibió el Espíritu Santo para qué con qué función para que usted sepa lo que a lo que Dios le ha concedido usted y luego dice lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual quien enseña su palabra que palabras son las que les va a enseñar el Espíritu Santo para que usted acomode lo espiritual a lo espiritual es decir las palabras que usted escucha son enseñadas por el Espíritu Santo porque él las dijo a través de los profetas a través del apóstol Pablo a través del apóstol Pedro etcétera etcétera las palabras que usted oye son enseñadas por el Espíritu Santo es decir él es nuestro maestro cuántos saben que él es nuestro maestro él me ha enseñado por decir a mí la palabra le ha enseñado usted la palabra usted escucha la palabra de otros maestros de fe y dice y usted cree lo que ellos dicen porque lo comprueba con su palabra usted recibe la palabra y usted está siendo enseñado por el Espíritu Santo porque porque esos predicadores hablan lo que Dios dijo en su palabra pero que pasa cuando usted escucha un predicador decir si no te arrepientes Dios te va a castigar con la muerte de un hijo yo he escuchado personas así hablando con un micrófono y con un pulpito más bonito que este diciendo que si ustedes no se arrepienten Dios los va a castigar con la muerte de un hijo ese predicador ¿va hablado por el Espíritu de Dios? ¿habrá hablado su palabra? ¿no? habló muerte entonces no puede venir esas palabras de Dios Dios ha venido a hablar vida y dar vida así es que las palabras que usted debe hablar porque la mire vamos a Hechos capítulo 2 te lo voy a decir exactamente el texto bíblico Hechos capítulo 4 creo que es bueno cuando vamos a Hebreos no eres el texto bíblico que les quería leer Hebreos capítulo 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 4 Hebreos capítulo 4 versículo 12 Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice porque la palabra la palabra de Dios fíjese que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos penetra hasta partir el alma el espíritu las coyunturas los tuétanos y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón eso es lo que hace la palabra de Dios ¿verdad? es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos pero también la palabra filo significa bocas es decir es más cortante que una espada de dos bocas cuando usted la habla porque Dios lo habló entonces es la boca de Dios hablándolo a través de usted Dios lo dijo usted lo habla y esas dos bocas permiten que se vea un milagro aquí en la tierra que debe dar vida aquí en la tierra pero si usted se basa en Juan capítulo 6 Jesucristo mismo nos dijo Mateo, Marcos, Lucas y Juan Jesucristo dijo estas palabras tan importantes e impresionantes inclusive San Juan capítulo 6 versículo 63 dice que el espíritu es el que da vida pero dice la carne para nada aprovecha y eso trae un trasfondo espiritual bien impresionante habla del sacrificio de Jesús porque si usted lee San Juan capítulo 6 Jesucristo Jesucristo estaba hablando en el versículo 56 dice el que come mi carne bebe mi sangre en mi permanece y yo en el estaba hablando de comer su carne y su sangre pero al final dice en el 63 el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha y luego dice más adelante las palabras que yo se ha hablado son que espíritu pero también que son vida nunca nunca jamás usted va a encontrar que las palabras de Jesús sean muerte jamás va a encontrar las palabras que yo se ha hablado son espíritu y algunos maestros de fe dice que Jesús quiso decir son para tu espíritu pero a fin de cuenta las palabras son espíritu y son vida usted entienda que las palabras que dijo Dios a través de Jesús siempre va a encontrar vida en las palabras de Jesús nunca va a encontrar muerte nunca Jesús va a encontrar usted en la palabra que le puso una enfermedad a alguien o que enfermo a alguien nunca lo va a encontrar usted nunca va a encontrar a Jesús maldiciendo a alguien Jesús no puede maldecir a las personas ¿sabía? nunca encontré a Jesús maldiciendo por ahí hay una historia de la maldición de la higuera unos maestros de fe unos pastores creen y yo respeto su criterio muy personal que cuando Jesús se refería que dijo el apóstol Pedro que Jesús maldijo una higuera era el apóstol Pedro hablando no era Jesús maldiciendo una higuera dice Pedro Señor la higuera que maldijiste eso le dijo Pedro a Jesús pero yo nunca encuentro a Jesús en esa historia en pocas palabras la higuera se refiere al pueblo israel pues porque es una parábola es una historia más bien que quiso darles a entender Jesús algo importante de siquiera entonces entonces muchos creen que maldijo a la higuera porque quiso maldecir al pueblo israel yo creo no al contrario que a un pueblo que estaba totalmente torcido en las escrituras y totalmente alejado de Dios en pecado a un pueblo religioso que estaban alejando del evangelio de Cristo a las personas yo más bien quiso decir que Jesús quiso madurar a ese pueblo o darle vida a ese pueblo entonces la misma palabra donde dice que Jesús le dijo a la higuera nunca nadie más coma fruto de ti si han escuchado eso ¿verdad? y maldecir significa decir mal ¿verdad? que eso significa maldecir usted cada rato se maldice a usted mismo cuando no conocía la palabra ¿sabía que usted cada rato se maldecía? ¿si o no? y cada rato maldecía a sus hijos ¿por qué? porque no sirves para nada hijo te está sacando puro seis en la escuela no sirves para nada burro échale más ganas estaba maldiciendo a sus hijos de usted estaba diciendo mal de sus hijos pues para que me entiendas es maldecir por consecuencia nunca sus hijos salieron de de la escuela con trabajo terminaron la primaria ¿por qué? porque no no teníamos ese conocimiento que maldecíamos a nuestros hijos hay una historia que platica este hombre llamado Bill Winston en la predicación esa que les la traigo en audio ahí las cuatro predicaciones dos de Kenneth Copeland más bien las traigo en mi teléfono en una memoria y creo que las tengo en la computadora para que si usted se las quiera llevar son cuatro Bill Winston hablaba que una hermana en Estados Unidos llevó a su hijo a una escuela de una ciudad a otra se cambió y al hijo lo llevaron con los de ¿cómo se dice? de lento aprendizaje ¿no? pero que la madre dice que todos los días declaraba en su hijo la bendición de Dios sobre él es decir inteligencia y sabiduría espiritual y los más inteligentes yo creo que le declaraba lo más inteligente ahí en el lugar donde estaba y al cierto tiempo a su hijo lo cambiaron del lugar de los de lento aprendizaje a los de los más inteligentes en la escuela ¿por qué? porque empezó a declarar palabras de vida sobre sus hijos yo no puedo hablar de los casos personales pero le podría decir que en el en mi familia y la familia de mi esposa decían que una de mis hijas era muy burrita pero yo empecé a declarar sobre ella la más sabia de la escuela la más inteligente empecé a declarar la bendición de Dios sobre ella ¿qué cree? sobre las personas que ahora nos hablan de nuestra familia y dicen ¿cómo va mi hija aquí? no pues sacó puros 9.8 10 es la mejor de su salón el primer lugar de su salón entonces eso los deja impresionados a ellos oye pero si yo pensé que iba a ser burra pues en pocas palabras dicen ellos no ¿eh? no entonces yo no yo no les yo no yo no acepté esa verdad yo no acepté esa verdad según ellos porque no era la verdad bíblica yo acepté lo que dice su palabra que Dios derrama su bendición sobreabundante no está hablando de dinero necesariamente derramaré mi bendición hasta que sobreabunde está hablando no necesariamente de la economía la bendición significa el favor de Dios la bendición significa que usted es alguien especial en el lugar donde usted Dios lo ha colocado sea en su trabajo sea en la escuela sea donde sea pero usted comience a hablar esas palabras de bendición sobre ustedes sobre ustedes en sus trabajos también no nada más sobre sus hijos entonces ese caso se dio allá en la iglesia del hermano Bill Winston allá en Chicago Illinois y se puede dar también aquí si lo creemos nosotros escuche esas predicas están impresionantes como usted declara la bendición sobre su vida sobre su familia sobre sus hijos y usted va a ver cómo empiezan a cambiar las circunstancias sabía que empiezan a cambiar las circunstancias el favor de Dios comienza a cambiar y ya no le hablo de mi trabajo porque se escucharía muy gestancioso pero yo nada más le digo lo que sucedió con una de mis hijas que el mundo los que no tienen a Cristo familiares de nosotros decían que iba a ser de lo peor hablando de la escuela pues que no iba a ser muy buena la escuela sin embargo tenemos nosotros la autoridad en nuestra boca para declarar vida en nuestros hijos en nuestra familia en las circunstancias así es que no se desespere usted sigue declarando la vida en ellos por consecuencia siempre dijo Jesús las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida las palabras que habla el Espíritu Santo siempre son vida nunca va a encontrar el Espíritu Santo ni maldiciendo ni hablando mal sobre alguien cuando dicen que Jesús maldijo Liguera no eso lo dijo Pedro que quiso decir cuando dice y la higuera se secó que significa la palabra secar verifíquelo significa madurar la higuera maduró cuando dijo este no coma nadie jamás fruto de ti que cree que Jesús quiso decir verifíquelo en ahí en otras traducciones hay unos interlineales en griego un bizantino interlineal o escorijor todas esas Biblias que a lo mejor usted no conoce que dice yo conozco la reina Valera hermano pues yo quiero decirle que hay otras Biblias que usted la puede verificar directamente del griego dice Jesús dijo nunca jamás coma alguien fruto fuera de tu tiempo nunca jamás nadie coma fruto fuera de tu temporada es decir no era tiempo de higos y a Jesús le dio higos y jamás nadie iba a ver en esta tierra que en esta época de ahorita en diciembre en enero nunca iba a ver comer mangos o dar fruto de mangos a un mango porque no es su tiempo jamás nadie iba a ver dar frutos de higos a una higuera cuando no es su tiempo solamente porque Jesús le dijo a la higuera le habló a la higuera nadie más volverá a comer frutos fuera de tu temporada es decir ahora sí me vas a dar frutos pero nadie más va a volverlo a ver en la historia excepto hoy entonces dice que la higuera se secó o se maduró lo que quiere decir que la higuera agilizó su proceso dio higos y maduraron por consecuencia Pedro dice señor la higuera que tú mal dijiste o dijiste mal porque dijo mal Jesús porque le habló a una higuera que produjera frutos en una época que no era su tiempo le habló mal sí porque no tenía por qué dar higos eso significa es como si usted fuera ahorita en diciembre a ver mango producen mangos mango da frutos a ver quiero que se multipliquen los mangos en esta en esta temporada porque dice que se va a multiplicar dígaselos en julio junio cuando están empezando a salir los azares yo declaro que se multiplica los mangos el fruto en este árbol de mangos entonces se van a multiplicar pero usted lo está diciendo en un tiempo que ya comienza a florecer comienza a dar los azares comienzan a salir los manguitos pero usted no le va a decir en diciembre mango quiero que ahora en enero comiences a producir no porque Jesús dijo que solamente a la higuera le dijo nunca más vas a producir frutos fuera de tu temporada es decir la higuera si le dio frutos a Jesús y cuando dijo el hijo Pedro le dijo este Jesús señor la higuera que tú mal dijiste se ha secado la traducción es se ha madurado señor la higuera que tú le hablaste mal porque le pediste frutos fuera de su tiempo ahora ha madurado señor y que dice Pedro que se sorprendieron los discípulos porque la higuera maduró o se maduró significa que agilizó el proceso de crecimiento de la higuera donde maduró desde sus raíces dice el apóstol Pedro que maduró desde sus raíces otra traducción dice que se secó de tal forma que ese nos da un simbolismo muy importante nos quería dar a entender respecto a la higuera a Jesús que la higuera representaba al pueblo israel si o no pero también representaba que Jesús dijo que él iba a traer la palabra de Dios para que la humanidad tanto israel como la humanidad en general pudiera madurar a través de la palabra de Dios es decir darnos vida a través de su palabra por eso Jesús simboliza la higuera y esa higuera agiliza su procedimiento su proceso de crecimiento o de maduración como se le pueda llamar ¿por qué? porque Jesús habló una palabra diferente si lo traducimos actualmente Jesús declaró algo en fe sobre el pueblo israel que iban a recibir la palabra de Dios fuera de su tiempo que usted también iba a recibir la palabra de Dios a lo mejor cuando las circunstancias eran adversas es decir cuando usted ve un cáncer un órgano dañado por un cáncer ¿qué significa la ciencia médica y los sentidos naturales que dicen yo veo que ahí está el órgano dañado yo veo el ultrasonido y me aparece el hígado destrozado pero que dice la palabra de Dios o la palabra que dio Jesús que es vida se da cuenta que las palabras que habló Jesús daban vida no daban muerte por lo tanto él no podía secar a un árbol él tenía que darle vida al pueblo de Israel para que recibiera al Mesías a pesar de que no lo recibieron pero dijo al final Jesús dijo si ustedes no dan frutos se les van a dar los frutos a personas que realmente produzcan los frutos del reino a ellos sí de tal forma que Israel necesitaba esa palabra de Jesús que le diera vida porque Jesús iba a hablar vida y así sucesivamente cuando alguien está enfermo y usted ve que la ciencia médica dice ya no tienes lucha usted declara la palabra que da vida la palabra de Jesús y le habla a esa enfermedad y le dice que se vaya y declara un órgano nuevo ahí formándose en su cuerpo y se declara sano entonces eso produce un fruto de vida a lo mejor fuera del tiempo normal de las personas o fuera del tiempo normal de la ciencia médica la ciencia médica dice vas a sanar si te tomas la medicina vas a sanar de aquí un año la palabra de Dios que dice que puedes sanar instantáneamente sí porque el poder del Espíritu Santo está ahí es decir fuera de tu tiempo vas a producir frutos frutos que dan vida frutos que fortalecen y dan vida a tu cuerpo a eso ha venido Jesús a dar palabras de vida entonces aún así si usted quiere creer que Jesús secó la higuera y la maldijo la maldijo y se secó la higuera bueno yo lo respeto a usted porque quiso maldecir a Israel porque no daba frutos no él quiso ver a Israel también dando frutos Israel no produjo los frutos y los frutos se dieron entre los gentiles que no eran de Israel pero gran parte del pueblo de Israel ¿cuántas saben que se llena a Jesús? ¿si se viste que se llena a Jesús? no los fariseos ni los escribas ni los seduceos dentro de eso sabía dentro del grupo Israel no todos sabía que no todo el pueblo israelí era fariseo sabía que no todo del pueblo israelí eran escribas ni saduceos no la gran la minoría la minoría del pueblo israelí eran saduceos o saduceos bueno la minoría pertenecían a la religión de los saduceos surgió la religión de los fariseos y como eran más flexibles en la cuestión de la interpretación de la ley de Moisés permitían más cosas los fariseos empezaron a juntar muchas personas y empezaron a venirse con los fariseos pero existía una parte del pueblo de Israel que ni eran saduceos ni eran fariseos que eran los que seguían a Jesús era un ciudadano normal como usted se va a encontrar aquí en Jalisco o en México se va a encontrar que no todos son de una religión ni todos son de otra verdad se va a encontrar personas normales que ni van a un lado ni van a otro sencillo así también había en el pueblo de Israel había personas normales del pueblo que no seguían ni a fariseos ni a saduceos ni a los escribas esas personas eran las que seguían a Jesús por eso él habló frutos y creyó que a través de su palabra ellos iban a recibir la palabra para que produjeran frutos el pueblo de Israel no necesariamente los fariseos por eso las palabras que habló Jesús dan vida no nunca van a producir muerte por consecuencia Jesús habla al pueblo de Israel para que produzca frutos fuera de su tiempo a lo mejor no era el tiempo que Israel produjera frutos pero gran parte de Israel siguió a Jesús que multitudes cree usted que seguían a Jesús serían gentiles la mayoría que seguía Jesús no si sabe que no eran gentiles en Capernaum usted cree que en Capernaum ciudad marítima este las multitudes se juntaban junto al mar quien cree que eran griegos que venían a escuchar a Jesús no eran israelitas o hebreos que venían a escuchar a Jesús y las multitudes eran sanados por Jesús cuando se produjo el milagro de los cuatro mil que cree usted que eran eran este griegos o los otros que no querían a los a los judíos como se llaman ellos los los de Samaria o eran samaritanos posiblemente había habido también parte de ellos pero la mayoría era del pueblo de Israel que seguían a Jesús por los milagros que se veían entonces vamos a ponernos de píderle gracias a Dios creyendo que las palabras que habló Jesús son espíritu pero también son vida Jesús da vida Él no da muerte jamás damos gracias maravilloso Padre celestial gracias Jesús gracias Espíritu Santo gracias Señor porque nos das la comprensión de tu palabra de las escrituras gracias Espíritu Santo yo creo Señor tus funciones Espíritu Santo que eres nuestro guía que tú das testimonio de nuestra santificación de que nos has hecho perfectos en el Espíritu Señor y en la mente Señor nos comprometemos nosotros a trabajar para renovarla a través de tu palabra yo creo que tu palabra da vida a mi cuerpo Jesús en el nombre de Jesús yo declaro esa palabra sobre mi cuerpo díselo tú yo declaro esa palabra sobre mi cuerpo tus palabras que son espíritu y son vida yo declaro que a través de tu palabra le das vida a mi cuerpo para que viva más tiempo sobre la tierra en el nombre de Jesús y declaro que esos frutos se ven manifestados ahora mismo en el nombre de Jesús en mis hijos yo los declaro de larga vida declaro que sus cuerpos comienzan a operar los genes de Dios la naturaleza divina en ellos los declaro de larga vida en el nombre de Jesús Espíritu Santo te doy gracias porque eres mi maestro porque tú eres mi guía porque tú has participado en mi regeneración porque he nacido de nuevo por tu palabra Señor gracias Espíritu Santo gracias Señor he conocido más de ti Señor yo he reconocido que tú eres Dios mismo operando en mi vida Dios mismo dándome vida a través de tu palabra y de tu poder Espíritu Santo gracias por ser mi Señor mi Dios porque tú eres mi Dios aquí habitando en mi corazón viniendo con poder sobre mí en el nombre de Jesús yo declaro que tu Espíritu Santo comienza a superar en los terrenos desérticos a lo mejor a lo mejor ayuno en mi vida sea en mi empleo sea en mi empresa sean mis hijos sea en la escuela donde están mis hijos en el nombre de Jesús yo comienzo ahora a hablar las palabras del reino y declaro la bendición de Dios sobre mi vida sobre mi familia sobre mis hijos y declaro en el nombre de Jesús vida y el reino de los cielos estableciéndose en mi empleo en mi empresa en el nombre de Jesús comienzo a declarar palabras de vida sobre mi empleo en el nombre de Jesús sobre mi empresa en el nombre de Jesús yo declaro que brotarán ríos de los desiertos en el nombre de Jesús porque el poder de tu palabra está sobre ellos Señor porque tu bendición está sobre mi vida y sobre mi familia en el nombre de Jesús gracias Señor por esa bendición tan grande gracias por tu poder Espíritu Santo gracias por tu manifestación aquí en la tierra gracias Jesús por esas palabras que dan vida gracias Jesús por la vida abundante que me has dado y que me seguirás dando y se verá manifestada aquí en la tierra por tu poder tan grande Señor gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo Amén